Una carga está distribuida uniformemente a través del volumen de un cilindro infinitamente largo de radio R, con densidad volumétrica de carga ρ sub b. Encuentre una expresión para el campo eléctrico fuera del cilindro, es decir, con R minúscula mayor que R mayúscula. Para calcularlo aplicaremos la ley de Gauss. Comencemos dibujando una superficie gaussiana cerrada, y en este caso, debido a la simetría del problema, se considerará un cilindro cerrado concéntrico al cilindro cargado, pero de radio R y de altura L. Dibujemos ahora las líneas del campo eléctrico y el vector normal a la superficie gaussiana. Como la carga del cilindro es positiva, ya que la densidad de carga volumétrica es positiva, el campo eléctrico va a ser radial y hacia afuera de la superficie lateral. Y para el vector normal a la superficie, consideremos lo siguiente. Que nuestra superficie cerrada se compone de tres superficies. La superficie de la tapa superior del cilindro, que denominamos con el número 1. La superficie lateral del cilindro, la denominamos con el número 2. Y la superficie de la tapa interior del cilindro, la denominamos con el número 3. Comenzamos a dibujar el vector de superficie normal en la tapa superior y también en la tapa inferior. Entonces, estos vectores normales apuntan hacia arriba y hacia abajo respectivamente. Y a estos vectores los denominamos con la letra n subíndice 1 y n subíndice 3. Por otro lado, el vector normal a la superficie lateral va en la misma dirección del campo, ya que este vector es perpendicular a la superficie y lo denotamos con la letra n subíndice 2. Una vez dibujado estos vectores, vamos a calcular la integral de superficie que aparece en la ley de Gauss. Y debido a que nuestra superficie es cerrada, se compone de estas tres superficies. Vamos a tener que la integral de superficie cerrada va a ser igual a la integral sobre la superficie 1 del vector campo eléctrico por el producto escalar del vector unitario a la superficie 1 por el diferencial de área 1. Más la integral sobre la superficie 2 del vector campo eléctrico por el producto escalar del vector unitario a la superficie 2 por el diferencial de área 2. Más la integral sobre la superficie 3 del vector campo eléctrico por el producto escalar del vector unitario a la superficie 3 por el diferencial de área 3. Y enseguida calculamos cada una de estas integrales. Podemos apreciar que el vector campo eléctrico es perpendicular al vector unitario 1 y al vector normal unitario número 3. Recordemos que el producto escalar de dos vectores perpendiculares es igual a 0. Por lo tanto, el producto escalar del vector campo eléctrico con el vector unitario 1 es igual a 0. Y también el producto escalar del vector campo eléctrico con el vector normal unitario 3 es igual a 0. Calculemos ahora el producto escalar que se encuentra en la integral de superficie 2. El producto escalar del vector campo eléctrico con el vector normal unitario a la superficie 2 es igual a la magnitud del campo eléctrico que denotamos con la letra E mayúscula que multiplica la magnitud del vector unitario 2. Y la magnitud de un vector unitario es igual a 1 multiplicado por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Podemos observar que estos dos vectores van en la misma dirección, por lo que el ángulo entre ellos dos es igual a 0 y el coseno de 0 grados es igual a 1. Por lo tanto, el producto escalar de estos dos vectores es igual a la magnitud del campo eléctrico y sustituimos este resultado en esta integral. Y la integral sobre la superficie cerrada solo va a ser igual a la integral sobre la superficie 2. Ya que el producto escalar en la integral de superficie 1 y en la integral de superficie 3 son iguales a 0, y esto nos indica que estas dos integrales son iguales a 0. Procedamos a calcular esta integral, para ello observamos que debido a la simetría de la superficie gaussiana, las líneas de campo están a la misma distancia, y por lo tanto la magnitud del campo eléctrico es constante y puede salir de la integral. Así nos queda la magnitud del campo eléctrico por la integral sobre la superficie 2 del diferencial de área 2. Es igual al área 2 y el área 2 es el área lateral del cilindro de la superficie gaussiana. Para determinar esta área recordemos que si tenemos un cilindro de radio A y de altura H, el área de la superficie lateral es igual a 2pi por el radio A y multiplicado por la altura H. Por lo que para el cilindro de la superficie gaussiana, su área lateral será igual a 2pi por A, es decir, el radio R minúscula, y multiplicado por la altura H, que en este caso es igual a la altura L. Sustituimos este resultado en la expresión, por lo que la integral de la superficie cerrada es igual a esta expresión. Sustituimos entonces este resultado en la expresión de la ley de Gauss. Determinemos ahora la carga encerrada por la superficie gaussiana, y para ello recordemos que la densidad volumétrica de carga se define de la siguiente manera. La densidad volumétrica de carga es igual a la carga por unidad de volumen, y debido a que la carga se distribuye uniformemente, esto nos indica que la densidad volumétrica de carga es constante. Y también la densidad volumétrica de carga es igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana entre el volumen de carga encerrada por la superficie gaussiana. Y de esta última expresión despejamos la carga encerrada, dando como resultado que la carga encerrada es igual a la densidad volumétrica de carga por el volumen encerrado. Ahora determinemos el volumen de carga encerrado por la superficie gaussiana. Como vemos, este volumen es el volumen de un cilindro de radio R mayúscula y de altura L. Como sabemos, el volumen de un cilindro es igual a pi por su radio al cuadrado, es decir, R mayúscula elevado al cuadrado, y multiplicado por la altura del cilindro, que en este caso es L, y al sustituir en la expresión de nuestra carga encerrada, tenemos que la carga encerrada es igual a la densidad volumétrica de carga por el volumen encerrado, que es pi por R elevado al cuadrado, y por la altura L. Este valor de la carga encerrada lo sustituimos en esta expresión. Podemos observar que pi y L se pueden cancelar, y al despejar la magnitud del campo eléctrico, tenemos que es igual a la densidad volumétrica de carga por el radio al cuadrado, entre 2X y L0, multiplicado por R minúscula. Por lo tanto, para una distancia mayor que el radio del cilindro, tenemos que la magnitud del campo eléctrico es igual a esta expresión. La gráfica de la magnitud del campo eléctrico, como función de R, tiene la siguiente forma. Para una distancia mayor al radio del cilindro, en la cual se observa, que decae como 1 entre R.